Hello niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Antes de comenzar con la clase de English de esta semana 5 y 6, vamos a recordar un poquito cuáles son las dos frases de inglés que vamos a estar manejando, ¿ok? Entonces, la primera es que cuando ustedes ya tengan como que ganitas de ir al baño o quieren tomar un poquito de agua, ustedes saben que ustedes le tienen que decir a la teacher, teacher, tengo ganas de hacer esto, tengo ganas de hacer lo otro. Resulta que ahora no le vamos a decir, teacher, tengo sed o teacher, puedo ir a tomar agua, sino que le vamos a decir, teacher, time for the break, time for the break. Eso significa que ya es tiempo para tener un mini receso para ir al baño o para tomar agua. ¿Listo? Ahora vamos con la segunda frase que viene siendo, I have a question, I have a question. Eso significa tengo una pregunta. Entonces, cuando ustedes estén en la clase, que no estén entendiendo y tengan muchas preguntas, ustedes le van a decir a la teacher, teacher, I have a question. ¿Listo? Ahora sí, vamos a pasar entonces a la clase de inglés como tal. Entonces, en esa clase lo que vamos a estar dando, niños, es también como que el uso de las frutas, lo mismo que dimos la clase pasada, solamente que ahora vamos a estar viendo una cosita extra. Y ese tema se llama, do you like math? Do you like math? Y ahí les están preguntando si a ustedes les gustan las matemáticas. ¿Listo? Entonces, bueno, para las fases de, perdón, el objetivo que vamos a tener, niños, es que ustedes van a ser capaces nuevamente de expresar cuáles son las frutas que les gustan, si les gustan, si no les gustan, utilizando los emojis que ya habíamos creado. Pero también les va a servir para que ustedes practiquen las sumas en inglés. Entonces, van a aprender vocabulario acerca de las sumas, van a aprender a cómo contar con diferentes objetos, no solo con sus dedos, sino con lápices, con paleticas y con todo eso. ¿Listo? Ahora sí, vamos a pasar entonces a la fase de inicio, en la cual vamos a repasar un poco el vocabulario de las frutas que ya vimos la semana pasada. ¿Listo? Entonces, recuerden que manzana se dice apple, luego tenemos las peras que se dicen pears, luego vamos con las naranjas que se dicen oranges, vamos con las grapes que son las uvas, luego recuerden que las zanahorias se dicen carrots, luego vienen las papas que se dicen potatoes, vamos con los tomates que se dice parecido a las papas, se dice tomatoes, y la última que es lechuga se dice leches, ¿listo? También aprendimos un poquito de vocabulario acerca no solo de frutas o de vegetales, sino también de comida a comida. Entonces, vimos sándwiches, vimos gaseosas, vimos perros calientes y eso se dice, por ejemplo, la gaseosa se dice soda, luego el sánduche se dice sandwich y luego el perro caliente se dice hot dog, ¿listo? Entonces, en ese vocabulario es el que nos vamos a estar centrando en esta clase de today, ¿listo? Muy bien. Ahora, para pasar a la segunda fase, que es la fase de desarrollo, ustedes niños van a aprender cómo responder si alguien les pide que ustedes le hagan la suma de algo, o alguien les pide la cantidad de algo, ¿listo? Entonces, lo primero, la primera palabra es el how many, how many, how many significa cuánto o cuántos, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Entonces, si yo quiero preguntar cuántas manzanas hay aquí, yo voy a decir how many apples are there, cuántas manzanas hay aquí, y how many apples are there, entonces cada vez que ustedes vean el how many, eso quiere decir que les están preguntando acerca de la cantidad de algo, la cantidad de algo por la cual quieren saber, ¿listo? Luego vamos a pasar a la palabra there are, there are, y eso lo utilizamos nosotros cuando queremos responder cuántas cosas hay. Por ejemplo, utilizando la misma pregunta de ahorita, que es how many apples are there, ustedes pueden responder there are five apples. Entonces, how many apples are there, ustedes van a responder there are five apples, ¿listo? Entonces ya sabemos, para la pregunta el how many, y para la respuesta tenemos el there are. ¿Listo? Y ahora vamos con la última que viene siendo sumar, la suma. Y en el libro van a encontrar ustedes la palabra ad, 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 d, d. Ese ad, d, d, ad, significa suma. Entonces, cada vez que vean ustedes la palabra ad, eso quiere decir que tienen que hacer una suma entre cualquiera de las frutas o la comida que les muestren ahí en el libro. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios para practicar un poco esto, ¿vale? Entonces, yo no voy a utilizar mi dedos, nada de eso, sino que voy a estar usando unos palillitos de paleta. Los tengo acá. Entonces, los tengo así. Y vamos a proceder a hacer la pregunta. Y la pregunta dice, how many sticks, estos son sticks, palillitos, how many sticks are there? ¿Listo? Esa es la pregunta. Entonces, ¿ustedes cuántos pueden contar aquí? Muy bien. One, two, and three. Entonces, vamos a responder, there are three sticks. ¿Ok? One, two, three. There are three sticks. ¿Listo? Vamos a preguntarle, vamos a hacer otra. How many sticks are there? Muy bien, ustedes van a contar, van a count. One, two, three, and four. There are four sticks. Listo. Vamos a hacer un ejemplo ahora con algunos lápices. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tengo lápices y tengo marcadores. Miren. Entonces, les pregunto aquí, how many pencils are there? How many pencils are there? ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a count y dice, one, two, three, four, five. Hay five. Entonces, la respuesta que vamos a decir es, there are five pencils. ¿Listo, niños? Bueno, ahora sí, vamos a continuar con el English book. Vamos a irnos al English book on page 64, página 64. Al principio, vamos a solamente hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, en el número uno, solamente vamos a decir la cantidad de manzanas. ¿Ok? La cantidad de manzanas que tenemos que pegar con los stickers en esos espacios en blanco que tenemos ahí. Luego, vamos a pasar al ejercicio número dos, donde tenemos que mirar las imágenes de cuántos tomatoes y cuántas carrots hay en esa imagen. Luego que hagamos eso, vamos a hacer como la estructura de una suma. No se asusten si no saben cómo hacer esto, porque vamos a estar practicando un poco de esto en nuestras clases de WebEx. Entonces, vamos a hacer la suma y al final vamos a escribir qué resultado hay de frutas o de vegetales o de comida. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio número dos. Luego, vamos para el ejercicio número tres, donde tenemos que add. Recuerden que add significa sumar. Entonces, ahí vamos a contar cuánta comida hay, cuántas peras, cuántas pizzas, cuántas tomatoes y cuántos glasses of water. Entonces, vamos a ir sumando los que están arriba, los que están abajo y luego al final vamos a escribir cuál es el result, el resultado. Luego, vamos a tener como el recibo de un restaurante. Imagínense que ustedes fueron a un restaurante, comieron, lo disfrutaron todo, pero ahora tienen que pagar cuánto es. Ustedes se van a encargar de sumar lo que costaba tanto un hot dog como una soda o como un sándwich y un juice. Y van a decir cuánto tienen que pagar al final. ¿Listo? Luego nos vamos a mover a la page 66, a la página 66. Y en esa página lo que tenemos que hacer es un ejercicio de escucha. Si ustedes quieren en sus casitas, pueden ir practicando cómo hacer ese ejercicio de escucha. Y luego en las clases vamos a encargarnos de resolver este punto. Entonces, miren, aquí hay varios niños y esos niños están haciendo o comiendo cosas diferentes. Entonces, en el audio ustedes van a escribir qué niño con qué nombre está comiendo algo específico. Y luego lo que tienen que hacer es solamente escribir una rayita desde el nombre del niño hasta donde se encuentra ese niño en la imagen comiendo. Y luego en la última, niños, ustedes lo que van a hacer es encargarse de escribir o completar con verdadero o falso. Recuerden que verdadero se dice true y falso se dice false. Entonces, ustedes van a completar con true o false si a los niños les gustan una comida o si a los niños no les gustan. Para esta clase también necesito que estemos usando nuestros, los emojis. Los emojis de carita feliz o el emoji de corazón y el emoji de la carita que no les gusta porque vamos a estar practicando un poquito más con eso. Listo, niños. Eso es todo por la clase de English de estas semanas. Bye. Bye.